La lucha es cruel La lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas sin afán de dar su amor Lucha y se desesperosa hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Para un beso que no llega a un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera, como ayer, amar sin resentir Es posible que tus ojos Que me gritan tu cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo me trazó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te puso en mi camino Sin pensar que ya es muy tarde Y no, no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte Pura como eres Salvarías Mi esperanza con tu amor Uno Está tan solo en su penar Uno Está tan ciego en su dolor Ver un frío cruel que es peor Que el odio punto muerto de las almas Tumbó renda de mi amor Maldijo para siempre y se robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo me destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Lo me destrozó 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 Lo me destrozó